Videocuento Jane Budal Jane, Jane, ¿a dónde está Jane? ¿A dónde se me ha metido Jane? A pelo se había salido el sol y Jane no estaba en su cama. Su mamá lo buscaba desesperadamente. ¿A dónde está la gente de cuatro años? Jane con el pelo agrotado y regañas en los ojos esperaba en el gallinero de fuera de su casa. ¡Silencio, que estoy observando a la gallina! Estaba muy quieta y silenciosa para ver cómo las gallinas ponían los huevos. ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Cómo no ponen un huevo! Después de toda la mañana, viendo por fin una de las gallinas puso un huevo. ¡Huevo, huevo! Casi parecía magia. Jane creció rodeada de animales en Inglaterra. Le encantaba estar con ellos, ver cómo jugaban, ver cómo comían. Un día su papá le regaló un juguete de chimpancés que parecía de verdad. Jane, Jane, ¿quieres un chimpancé para jugar? Sí, toma, diviértete con él. Gracias, papá. ¡Qué horror! Esta niña se va a asustar con este juguete. ¡No le gustan a estos juegos! Pero Jane no se asustaba, al revés, encantaba. Ella soñaba con ser como Tarzán. De mayor, iba a vivir en la selva rodeada de animales. Y apuntaría en un cuaderno todo lo que hacía. ¡Y vaya si lo hizo! Se hizo mayor y en cuanto pudo se fue a África. Trabajó mucho, mucho para conseguir el dinero del viaje. ¡Ay, Jane! Si vas a África donde no querías, te traemos dinero. En África aseguró que había chimpancés al viaje. Y podía pasar todo el día observándolos. ¡Guau, me encanta África! Estuvo viviendo en una ranca. Y descubrió que un señor estaba buscando a alguien que investigara sobre los chimpancés. Sus sueños se hizo realidad. Vivía en una cabaña rodeada de chimpancés. Y se divertía poniéndoles nombres. ¡Este es muy fuerte! ¡Le llamaré Humphrey! ¡Dale! ¡Estaba un poco tímida! ¡Le llamaré Otto! ¡Este es Fiesteco! ¡Este es el grado barbarís! ¡Le llamaré Barbarís! Una noche, los leones se acercaron a la tienda. ¡Baa! 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 Pero Jane no tuvo miedo. Se quedó viéndolo fascinada. Jane descubrió cosas alucinantes de los chimpancés. Como que utilizaban herramientas. Utilizaban herramientas como los humanos. Y mientras, se escondieron durante horas observando a los chimpancés. Muy emocionada, se fueron a la universidad de Kampsting. Explicó sus descubrimientos a los profesores, pero no le hicieron caso. ¡Cállate, señorita! ¡No te desviarán los mares! ¡Y así que no puedes desviar esas cosas! Pero Jane no se rindió. Ella sabía que los chimpancés se parecen muchísimo a los humanos. Más adelante, Jane y más científicos se dieron cuenta de que cada vez había menos bosques. Y por eso muchos animales estaban en peligro. Jane, aparte de estudiar a los chimpancés, también impidía que se destruyeran los bosques. Somos los humanos más inteligentes de la Tierra. Como el posible que estamos destruyendo el planeta. El trabajo de Jane para que nos destruyeran los bosques de los animales es muy importante. Y Jane piensa que todos los niños y niñas van a arreglar este lío. Nosotros y nosotras estamos con Jane. Cada pequeña cosa cuenta. Me llamo Jane Bullón y esta es mi historia. Me llamo Janeуры, España. Me llamo Jane Bullón y esta es mi historia. Aquí estoy muy interesante. No.